En el barrio donde vivo siempre hay felicidad Todos los niños y niñas saben cantar y bailar Con la guitarra y la mano ellos llevan el compao Sus notas son poemas que hablan de felicidad Aprendieron de los viejos Ellos llevan el compao Ellos tienen primo un arte, ellos tienen primo un arte Que no se puede aguantar Aprendieron de los viejos Ellos llevan el compao Ellos llevan primo un arte Y ellos llevan primo un arte Que no se puede aguantar En mi barrio cada tarde cuando empiezan a cantar Las flores tienen envidia cuando echan a bailar Son las niñas de mi barrio que no se puede aguantar Porque ellos son tan pequeños que no se puede aguantar Ellos tienen primo un arte, ellos tienen primo un arte Ellos tienen primo un arte que no se puede aguantar Que no se puede aguantar Que no se puede aguantar Con el minority que no se puede aguantar Gracias por ver el video